El expresidente Álvaro Uribe resaltó la prórroga del cese al fuego con las FARC. Resaltamos la circunstancia positiva para el país de que este estatus de no violencia con las FARC se hubiera extendido hasta el 31 de diciembre, dijo el senador en un comunicado de prensa. El presidente Juan Manuel Santos informó que decidió prorrogar el alto al fuego en vigor desde el pasado 29 de agosto a solicitud de un grupo de estudiantes con los que se reunió ayer jueves en la Casa de Naniño, sede del Ejecutivo. Eso nos parece bueno, porque siquiera no se le suma esa preocupación a nuestro país, que tiene que tener una inmensa preocupación con la criminalidad que gira alrededor de 200.000 hectáreas de coca, precisó Uribe luego de una reunión con delegados del gobierno para destrabar el acuerdo de paz. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron el pasado 26 de septiembre en Cartagena un acuerdo de paz luego de casi cuatro años de conversaciones en La Habana, Cuba, para terminar con el conflicto armado que ha enfrentado por 52 años. Para refrendar el texto final, el gobierno convocó un referendo el pasado 2 de octubre en el que ganó la opción del no, con el 50,21% de los votos frente al 49,78% del sí. Lo anterior dejó en la incertidumbre el acuerdo y llevó a Santos a entablar un diálogo con la oposición para destrabarlo. Sobre los cambios propuestos, el texto por el partido político que dirige Centro Democrático, Uribe, indicó que el norte de la modificación debería ser en nombre de la paz, darle protección a las FARC y en nombre de la democracia, que es la garantía de la paz sostenible, evitar que los acuerdos vulneren los valores democráticos. Por otro lado, el diario estadounidense The New York Times, uno de los más influyentes en el mundo, dedicó su columna de opinión este viernes 14 de octubre al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó como el hombre obstáculo entre la paz en Colombia.